En esta oportunidad les voy a mostrar como reducir el tamaño de una imagen en una presentación de powerpoint o un archivo de word, primero voy a ingresar a un archivo de word, como pueden apreciar la hoja esta en blanco, voy a pegar varias veces una imagen que he descargado del internet, esperamos unos segundos, como pueden apreciar he creado 5 hojas con la misma foto pero dos fotos por hoja, lo voy a guardar, lo voy a llamar prueba, guardar, para explicar voy a cerrar y voy a ver cuanto esta pesando, como pueden apreciar pesa 13 megas y el campus solamente acepta hasta máximo 4, entonces significa que las imágenes mucho están pesando, voy a reducirle el tamaño, ahora la presentación de powerpoint, le hago doble clic sobre la imagen, comprimir imágenes, en aplicara selecciono todas las imágenes que estén en este documento y selecciono en web o pantalla, va a cambiar a 96 ppp que significa el tamaño, le vamos a aceptar y esta cargando, lo guardamos y cerramos y como pueden apreciar inicialmente el archivo pesa 16 megas, ahora esta pesando solo 343 kilobytes, menos de 1 mega, este archivo si puede ser subido al campus porque esta ocupando el espacio requerido, ahora le voy a mostrar como disminuir el tamaño en una presentación de powerpoint, ingresamos al powerpoint, como pueden apreciar la página esta en blanco, voy a agregar una serie de diapositivas, aquí tengo unas imágenes por defecto, voy a agregarlas, he puesto una imagen en varias presentaciones en varias diapositivas, voy a guardarlo, se va a llamar presentación 1, guardarlo, voy a cerrarlo y voy a verificar cuanto esta pesando, el archivo esta pesando 878 kilobytes, no es mucho, pero voy a comprimir las imágenes, le hago doble clic sobre la imagen, comprimir imagen, en opciones debe decir correo electrónico 96ppi, aceptar y le voy a aceptar, lo guardo, y cierro el archivo, y como pueden apreciar, el archivo ya esta pesando menos, pesaba 800, ahora esta solo pesando 253, bueno eso ha sido todo, muchas gracias por su atención.